Voy a hacer el mismo método de germinación con dos maneras diferentes. Uno con luz y otro sin luz. Vamos a hacer plantines de lechuga. Junio y julio no son meses fáciles para la huerta. Se recomienda no sembrar en siembra directa, sino que se recomienda empezarlo de plantín. Entonces, hoy vamos a hacer plantines de lechuga. Vamos. Lo primero que tenemos que hacer es chequear si tenemos todos los materiales necesarios. A decir, fundamentalmente, tener un recipiente donde ponerlo. Yo voy a usar estas dos bandejas porque lo voy a hacer de dos formas diferentes para comparar después los resultados. Semillas. Voy a usar estas variedades de lechuga mantecosa. Y variedad de lechuga morada. Y la voy a hacer de dos formas diferentes para compararlas después. Sustrato. En este caso también voy a hacer un short explicando qué sustrato uso. Mate. Y arrancamos. La lechuga no es difícil de hacer de plantín. Es relativamente fácil. Pero hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, no resiste los excesos de agua. Se pudre con mucha facilidad. Cuando nosotros usamos estas selvitas, por el contrario, el riesgo es quedarnos cortos de agua y que se sequen muy rápido. Incluso ahora en invierno, ni hablar en primavera. Estas bandejas a veces hasta se arriesgan dos veces por día. Ahora en invierno yo creo que con una sola vez por día que se riegue va a ser suficiente. Entonces, tenemos que tener cuidado con el agua. Con las temperaturas. Ya sea por debajo de 10 grados o por encima de 25 grados, la lechuga tiene problemas para germinar. Tiene una adaptación que con temperaturas muy altas la semilla no germina. Es decir, con temperaturas promedio superiores a 25 grados centígrados, suele tener muchos problemas para germinar. Y por el contrario, por debajo de 10 grados también puede llegar a tener algún problema para enraizar. Por ejemplo, acá donde yo voy a tener los semilleros, están haciendo... Esto no sé si se llega a ver, pero bueno. Ayer hizo temperatura mínima de 5 grados y la máxima... Bueno, ahora está haciendo la temperatura máxima que son 21 grados. Es decir, en promedio estamos en unos 10-15 grados que está muy bien para germinar la lechuga. Lo que yo voy a hacer es le voy a poner en un lugar más alto del invernadero para que reciba un poco más de temperatura. La semilla de lechuga, como es muy chiquita, tiene que quedar en superficie. No hay que enterrarla. Hay algunas variedades de lechuga que requieren luz para germinar. Son muy pocas porque con el tiempo, digamos, se ha seleccionado para que no requieran luz. Pero hay algunas variedades que en verdad debería decir cuando uno compra en el sobrecito o en el lugar donde le compran, debería decir lo que vamos a hacer es la vamos a dejar en la superficie. Bueno, vamos a empezar. Empecemos. Yo voy a llenar las dos bandejas. Una vez que tenemos las bandejas ya llenas, ahora empieza la parte más aburrida. Vamos a poner las semillas. Una semilla por cada... ¿Ojero? Una semilla por cada alveolo. ¿Ok? Vamos. Muy bien, terminado. La verdad que sí que es un embole poner una semillita por alveolo. Pero yo lo hice porque, como lo quiero comparar, yo no puedo poner más de una semilla. Ustedes sí, si quieren pueden poner dos, tres, cuatro semillas. Es bastante más sencillo. Entonces, lo único sí, van a tener que después, cuando empiecen a germinar, van a germinar tres, cuatro plantas. Y van a necesitar seleccionar o hacer un repique y trasplantar a otro lugar. O directamente eliminar y quedarse con la plantula la más fuerte, la que vea más linda. Si ustedes haganlo así, es más fácil. Yo puse una semilla porque ya les digo. Ahora quiero comparar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el mismo método de germinación con dos maneras diferentes. Uno con luz y otro sin luz. Una la voy a tapar para que esté en sombra y la otra la voy a dejar que reciba la luz directa. No sol directo, sino luz indirecta. Yo creo, personalmente, que va a germinar más rápido la que esté sin luz. Y listo. Y ahora, solo un riego. Con el riego directamente ya las semillas un poco se van a enterrar. Terminado. Bueno, yo ya me la jugué. Yo ya dije que germina primero con sombra. Así que, decime vos qué es lo que pensás. Si para vos germina primero con sombra o con luz. Ponemelo en los comentarios y el jueves que viene hago una actualización de este video. Lo voy a hacer probablemente por shorts. Así que, ya sea. Se suscriben y nos vemos el jueves que viene. Saludos.